Hoy es domingo 29 de mayo de 2022, estamos con el toro Siloé y la mona en su alimentación en el medio del desarrollo de las elecciones para la presidencia de la república de 2022. Estamos en el pulmón ecológico del río Caño Gralejo. Así lo tenemos. Tenemos estos dos ejemplares con una temperatura de 26 grados centígrados en Siloé.